Con fines pedagógicos, estudiantes de comunicaciones de primer año de la Universidad Autónoma de Santa Ana presentaron resultados de una investigación. Esta estuvo orientada a conocer la intención de voto de estudiantes de Universidades de Santa Ana en el marco de los comicios de 2014. Tenemos la iniciativa, en este caso el objetivo, de enfocarnos en las universidades de Occidente, lo que es Francisco Gaviria, UMA, UNASA, Universidad de El Salvador y, claro, Universidad Autónoma de Santa Ana, que es de donde estamos participando en esa investigación. Se tomaron alrededor de 1.363 encuestas, de las cuales vemos una variación muy drástica en cuanto a la respuesta de los jóvenes, porque muchos nos muestran una cierta apatía hacia lo que son los partidos políticos. Los jóvenes no quieren saber nada de política. Hemos tratado diferentes preguntas, por ejemplo, en las que vemos a los jóvenes, qué espera del nuevo gobierno, y muchos jóvenes enmarcaban o comían el texto de que no esperaban nada, ya que últimamente en el gobierno actual y en los gobiernos que han pasado no han cumplido nada. Entonces eso nos marcaban ellos que no creían en políticos. Para desarrollar el estudio, se administraron 1.361 encuestas a igual número de personas, 53% población femenina y 47% masculina. Uno de los ítems fue, si las elecciones fueran mañana, por cuál bandera votaría, lo que arrojó un 37% a favor del FMLN y 33% ARENA. La finalidad del estudio tuvo intereses pedagógicos. En esta materia se trabaja con un área política, un área económica, un área social y un área educativa. Entonces en el área política veíamos bien analizar cuál es la idea que los jóvenes tienen respecto a los nuevos candidatos. Hasta este momento no había habido un sondeo a nivel universitario. Todas las otras empresas y universidades lo han estado haciendo con poblaciones generales. La intención de voto por rostro arrojó un empate entre ARENA y FMLN con 33%, mientras que UNIDAD presentó 16%. Un dato llamativo fue en la opinión favorable para presidente, donde ARENA obtuvo 41%, FMLN 34% y UNIDAD con el 25%. La situación se invirtió en el caso del vicepresidente. FMLN lideró con 48%, ARENA obtuvo 33% y UNIDAD 17%. Según este estudio, las principales expectativas de la población radican en mejoras en áreas como empleo, seguridad, transparencia, salud y educación. Con imágenes de Javier Pineda informó Luis Banegas, ATV Noticias.